¡Muy bien señores! ¡Hola que tal! ¡Los saluda Dux! Y te lo hicimos en Partida Corrida Ahora seguiremos Ardilla Voladora No se olviden presionar su like O el botón de ahí me gusta para más Y sígueme en Twitter online en Facebook Ardilla Violadora Te va a violar la ardilla, ¿eh? Gozemos del soundtrack A ver Es una copy and paste De los desafíos, creo Un momento Cable jodiendo, ahora sí ¡Más rápido! ¡Ay sí! ¿Qué pasa para ti, no? Cuidado ¡Memis atrás! ¡Qué pajeros ahí! Hay gente que me está mirando Y me está diciendo ¡Rescátame! ¡Ay! No llegué Espérate ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¡Dame! ¡Ven para acá! ¡Soy una ridillita! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Todos dos quieren su pau! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! Uy, tengo una moneda Tu hermano está Oh, oh, uy Bien, no ¿Qué tal las mordelonas ahí abajo? Uy, ay, tu Dios Uy, 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 uy Uy, uy, uy ¡Tu madre! El mundo se puso loco y destruye está abajo Después está abajo, ok ¡El mundo está loco! Ya sé a qué se refieren con corridas Lo bueno que ya se van a estar hasta segunda y tercera estrella Muy bien, en ese momento Mario se mete al baño Y se hace un Mario Time Seguimos con la ardilla violadora Tienen que dejar su... Uh, qué chévere Me gusta para más Estamos prácticamente llegando a los finales de Mario Una vez que caemos los desafíos Buscando monedas Una vez que caemos todos los retos y demás Le diremos bye bye a este juego de Mario Uh, me queme el culo Bien Bien Uh, upale Uh, upale Espacio No me voy a arriesgar, porque he perdido mucha vida. No me voy a arriesgar, porque no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar, porque no me voy a arriesgar, porque no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar, porque no me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar, porque no me voy a arriesgar, porque no me voy a arriesgar. Aunque me faltó la segunda, creo, del primer nivel. Mario, mira cómo salta, cómo se le mueven las lonjitas. Mario, number one. Ya sé que eres el número uno, Mario. Y ahora que va a ser la princesa. Mostrarle a la princesa quién es el number one. Ok. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá, señores. Ya saben, el siguiente reto sería acrobacias. Con un gordito Yoshi. Así que si desean más corridas. Suena de raro, ¿no? Corridas de Mario. No se olviden de dejar su me gusta para más. Así que me despido. Un abrazo. Sí, me entienden en Facebook. Y obviamente nos veremos. Hasta la próxima, gamers. Saludos. Bye. Chau.